Ustedes han oído mucho acerca del jugo de piña y el jugo de tomate y que te pone como un semental para producir más esperma y tengas mejor sabor. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Sean bienvenidos a un video nuevo, muy nutritivo para ustedes. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy controversial, que debe ser hablado sin tapujos para que sea bien entendido. Yo sé que ustedes han oído mucho acerca del jugo de piña y el jugo de tomate y que te pone como un semental para producir más esperma y tengas mejor sabor. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Si tú quieres saber la verdad, quédate en este video y vamos a comenzar. Lo primero que debes saber en este video es que la sexualidad la puedes disfrutar plenamente siempre y cuando tengas buena salud. Sin buena salud es muy difícil que tú puedas disfrutar plenamente de tu sexualidad. No te digo que tengas un físico de 10, que aguantes unos mil kilómetros corriendo sin cansarte, pero sí que al menos tengas una buena condición cardiovascular. Para tener una buena salud cardiovascular, lo primero que debes hacer es cuidar la circulación. Ya habíamos hablado un poco de esto, que para cuidar la circulación debes apoyarte de ejercicio cardiovascular, pero también, sobre todo, la alimentación. Muy importante dentro de la alimentación está la hidratación. Debes cuidar un poquito el consumo de sodio y mantenerte bien hidratado. Esto quiere decir que vas a comer más frutas y verduras y menos alimentos chatarra y alimentos ultraprocesados. Del mismo modo, cuando te des sed, en lugar de juguitos, refrescos y cosas embotelladas, prefiere agua natural, agua de frutas, pero siempre que sean preparadas caseramente. Esto te va a proporcionar una buena hidratación y una buena circulación. Pasando al siguiente punto, es muy importante también cuidar las vías por donde pasa esa circulación, es decir, por donde se transporta la sangre, es decir, venas y arterias. Para cuidar la salud de estas, debes consumir grasas buenas. ¿A qué me refiero con grasas buenas? Pues grasas poli y monoinsaturadas, así como ácidos grasos esenciales. También tenemos que consumir omegas 3 y 6. Estos los puedes encontrar en alimentos con grasas buenas, como semillas de grasas buenas, el aguacate, el pescado. Y así te puedo mencionar un montón de alimentos. Las grasas malas, por otro lado, las puedes encontrar en cortes grasos de carne y alimentos ultraprocesados. Así que mucho cuidado con ellos. Bueno, pero sin tanto rollo, ahora sí a lo que venimos. ¿Para qué nos sirve el jugo de tomate? Pues el jugo de tomate es rico en licopeno. Este es un antioxidante dentro de la familia de los carotenoides. Todos los alimentos ricos en carotenoides te van a proveer una buena calidad de sangre. Es decir, que va a ayudar a limpiar tu sangre y la va a desintoxicar, por decirlo de una manera sencilla. Por eso es que los órganos que tienen mayor irrigación van a ser los más beneficiados. En las niñas, los órganos más beneficiados por su irrigación serían las mamas y el útero. En caso de los hombres, sería la próstata, las vías seminales y pues los músculos. Pero en este caso, todos los órganos que se alimenten de sangre mayormente van a tener una buena producción de lo que produzcan. ¿Estás de acuerdo? En las niñas, si tienen un embarazo y van a lactar, van a tener una buena producción de leche materna. Y en caso de los hombres, pues van a tener una buena producción de líquido seminal y semia. Así que sí, sí te va a servir el jugo de tomate y el jugo de piña. Recordemos que los carotenoides se encuentran en frutas y verduras de color rojo, amarillo y naranja. Toma nota y consúmelos más frecuentemente en tu dieta. Ahora sí, si tú quieres estar plenamente preparado con tus flujos sexuales al 100, pues te recomiendo que una semana antes empieces a suplementarte, bueno, a complementarte con estos alimentos ricos en carotenoides. También te van a servir mucho para que la circulación haga su efecto y tu amiguito o tu amiguita sientan cada uno de los estímulos que recibas a la hora del acto sexual. Por el momento es todo. Si tú tienes más curiosidades o dudas acerca de este tema, mándame un mensaje o escríbeme un comentario. Eso es todo por el video de hoy. Dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video.